Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye ya la jornada, es tiempo de hacer este pequeño momento de meditación donde entramos a mirar, a escuchar la palabra de Dios y hacerla una con nosotros y de eso también se tratan estas pequeñas cápsulas del Buenas noches de cómo el Evangelio también es una vitamina precisamente para que seamos impulsados a la obra misionera y también a construir el reino de los cielos vemos a Jesús sanando a este hombre de la mano paralizada todos están a la expectativa, quieren ver, ya hizo callar a los fariseos por haber sacado espigas en sábado ahora quieren ver si acaso hace una acción en un día que no corresponde hacer acciones y como siempre hemos dicho, o sea, el ser bueno no tiene un día o una hora específica, no es que hoy es el día de ser buenos todos los días son una suerte, ¿cierto?, de nos levantamos con el deseo de ser mejores eso es cuando perdemos este deseo de ser mejores cuando entramos en el cahuín, cuando entramos, ¿cierto?, en hacerle el mal al otro en hablar mal de él, en querer destruir su vida allí no estamos en la voluntad de Dios no estamos en la voluntad de Dios Dios quiere que el hombre y la mujer de este tiempo estén de pie frente a él eso es y muchas veces nosotros tenemos que ayudarles Jesús le ayuda a este hombre a estar nuevamente inserto en la sociedad le devuelve la salud y además ciertamente da una lección a los fariseos que no hay que tener un horario para ser buenos no es que durante seis días somos buenos y al siguiente la gente no nos importa no estamos precisamente llamados a concretar la obra de Dios en esta tierra y eso precisamente no tiene ni día, ni horario, ni una fecha especial en el calendario que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Amén 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 Amén